Bueno, Mía, nuevamente en Rosario, bienvenido chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Bien, bien, felices de estar aquí en Rosario nuevamente. Siempre es un placer enorme poder visitar esta ciudad que nos trata con tanto cariño. 6 de agosto, Teatro Broadway es la fecha, vuelven los shows presenciales, ¿cómo lo están tomando ustedes? La verdad que con muchas ansias, con mucha ilusión de volver al escenario después de tanto tiempo que no pudimos hacerlo, hace un año y medio que fue el último show y nada, tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos con la gente y cantar las canciones, todas las canciones del primer álbum y todas las que salieron después que no tuvimos la chance de hacerlas en vivo todavía. Hubo un montón de invitados en un montón de canciones, cantaron con Hush, cantaron con Mau y Ricky, cantaron con un montón de gente y ahora esta fusión con Duki, que es un capo del freestyle, y con Tini. Las repercusiones de 2.50 nuevamente, otra vez a tope, otra vez un challenge, ¿cómo lo vienen llevando? Llevan bárbaro, me parece, con esta canción. Sí, la verdad que sí, bueno, muy felices con todo lo que está pasando con este remix, que apareció casi sin buscarlo, sin darnos cuenta, con dos artistas inmensos como son Tini y Duki, que le aportaron muchísimo a la canción, y muy contentos con todos los resultados, con la buena onda que nos está enviando la gente con el tema, realmente con un presente muy lindo. Son muy activos a la hora de crear música y sé que, calculo, no se quedaron con el 2.50 remix y hay que viene algo atrás. Sí, hay muchas canciones que hicimos en este tiempo, de hecho lo que decíamos también con Agu hoy, que nos preguntaban, es que 2.50 remix no estaba tanto en nuestros planes, por ende había muchas canciones que ya estaban listas para salir y están esperando por ser escuchadas, así que hay muchos temas que van a salir en este 2021, y bueno, se viene el disco también, el segundo disco que ya estamos a punto de cerrarlo, junto con los shows que están a punto de empezar también. ¿Este segundo material discográfico sale solamente en versión digital, o también van a tener el gusto de tenerlo en formato físico? No, siempre, bueno, tratamos de tenerlo en formato físico, si bien estamos en una época donde ya crece cada vez más lo digital, para nosotros es súper importante tener el disco, el álbum físicamente, así que sí o sí va a estar físico. Bien, ¿ya tiene nombre? ¿Nombres? Sí, sí. ¿Se puede adelantar? No, no puedo. Creemos una primicia por ahí. Sí, tiene nombre. Pero tenemos, mira, tenemos el nombre, tenemos la portada ya. Y tenemos ya casi todos los temas, sí, está cerrado. ¿Vienen invitados? Sí. Bien. ¿Alguno nacional? Bueno, muchos temas que ya escucharon, porque ya cortamos muchos sencillos, pero hay varios nuevos que están muy grandes. Como decimos al principio, 6 de agosto es la fecha, Teatro Borólico hay el lugar. ¿Con qué se encuentra el público de Rosario? Bueno, se van a encontrar con la vuelta de Mía un poco después de mucho tiempo. Hay muchas canciones y diferentes momentos. Hay momentos acústicos y un poco más cercanos ahí con la gente. Después momentos para bailar un poquito, canciones más a tempo. Va a haber varias sorpresas en el show, así que estamos felices y con muchas ansias de volver. Chicos, les agradezco y les pido que inviten al público rosarino a que los vaya a ver el 6. Bueno, todo el público rosarino, principalmente agradecerles por el cariño inmenso que nos dan. Y los invitamos el 6 de agosto, Teatro Broadway. Que vengan a cantar unas canciones con nosotros. No se lo pueden perder. No se lo pierdan. Chau. Gracias, eh.